Seguramente lo habrá pasado también a este periodista hablando con el Pollo Sobrero. Sobrero está en línea, Sobrero, Eduardo Serenelín, y lamento muchísimo lo que ocurrió, Sobrero. Gracias. Responsable rápidamente, tenemos que saber quién es, la empresa, el señor que conducía, hay responsables, hay como siempre en estos casos. No pasó porque sí. La responsabilidad la tiene la empresa, eso es obvio. Lo del freno muerto dice que la mayoría no funciona, ¿es real esto? No, en esta formación sí funciona. ¿Pero hay otras que no funcionan? Acá en TVA no. ¿Pero en otras sí? Sí, sí, lo hemos anunciado cuando fue lo del choque de San Miguel. A ver, son suicidas ustedes entonces, salen con una formación que no tengo freno, digo, es difícil trabajar en el lugar de ustedes, ¿no? Yo no le puedo permitir que nos diga que somos suicidas. ¿Cómo van a decir eso? Y sí, porque si salen de esa manera, con un freno que no funciona, ¿cómo? Pero para, querido, para, para, para. Nosotros estamos atravesando un momento muy grave aquí. Sí, sí. Muchos muertos, y vos no podés venir a decir que los trabajadores somos suicidas. Sí, porque si están denunciando... Todos los días tenemos a denunciar nosotros el problema de los trenes. Sí, y salen igual con el tren. No salga, no salga con el tren si está así, porque por el bien tuyo primero, y después de los pasajeros. Nosotros, bueno, no lo sé, no están en condiciones, no les salen. Y si no tiene freno, me decís que salen igual. No, no te dije eso. Me dijiste que algunos no funcionan. No te hagas el vivo. Yo lo que te he dicho es que cuando... Ah, listo, chau, chau, chau. No, 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 no. Cómo no se haga el vivo. Escúchame una cosita. Escúchame una cosita. Sácamelo, sácamelo, sácamelo. No, ya está, deja, deja. 15 muertos hay, 15 muertos. Y se vienen a hacer los patoteros todavía. ¿Qué pasa, viejo? Ah, hasta la avenida está ahí. ¿Sabés lo que pasa? ¿A quién le creo? ¿Sabés lo que pasa? Que si lo hacen estatal, ustedes después empiezan a pinchar la rueda. Porque lo hecha de alboi, no sé, en los cuajos, eh. Bueno, de este tipo de opiniones, vos que faltás. No, no te opiné lo que quiera Lo hecha de Aboy, no sé, en Los Cuajos Bueno, dé el tipo de opinión Vos que faltás No, no te opiné lo que quiera Lo hecha de Aboy, no sé, en Los Cuajos Lo hecha de Aboy, no sé, en Los Cuajos Lo hecha de Aboy, no sé, en Los Cuajos ¿Usted declaró que anoche los frenos de ese tren funcionaban bien? ¿Funcionaban? Sí, sí, la realización que dijo anoche, estaban bien y es más, venía funcionando en la línea también, por eso queremos, estamos haciendo una investigación a ver realmente qué fue lo que pasó. Porque si funcionan bien los frenos y el tren ingresó a 20 kilómetros a un lugar donde no correspondía, es una falla humana. A ver, no tenemos mucho... ¿Usted declaró que anoche los frenos de ese tren funcionaban bien? ¿Funcionaban? Sí, sí, la realización que dijo anoche, estaban bien y es más, venía funcionando en la línea también, por eso queremos, estamos haciendo una investigación a ver realmente qué fue lo que pasó. Porque si funcionan bien los frenos y el tren ingresó a 20 kilómetros a un lugar donde no correspondía, es una falla humana. A ver, no tenemos mucho... Y el tren ingresó a 20 kilómetros a un lugar donde no correspondía, es una falla humana. A ver, no tenemos mucho... Sí, sí, la realización que dijo anoche, estaban bien y es más, venía funcionando en la línea también, por eso queremos, estamos haciendo una investigación a ver realmente qué fue lo que pasó. Porque si funcionan bien los frenos y el tren ingresó a 20 kilómetros a un lugar donde no correspondía, es una falla humana. A ver, no tenemos mucho margen acá de... A ver, yo les vuelvo a repetir, no voy a hacer conjeturas porque no sabemos todavía qué fue lo que pasó. Lo del freno muerto dice que la mayoría no funciona, ¿es real esto? No, en esta formación sí funciona. Pero hay otras que no funcionan. Acá en TVA no. Pero en otras sí. Sí, sí, lo hemos anunciado cuando fue lo del choque de San Miguel. Ahora, pero... A ver, son suicidas ustedes entonces, salen con una formación que no tengo freno, digo, es difícil trabajar en el lugar de ustedes, ¿no? No, yo no les puedo permitir que me diga que somos suicidas. Y sí, porque si salen de esa manera, con un freno que no funciona, ¿cómo...? Pero pará, querido, pará, pará, pará. Nosotros estamos atravesando un momento muy grave acá. Sí, sí. Tenemos muchas muertes. Vos no podés venir a decir que nuestros trabajadores somos suicidas. Sí, porque si están denunciando... Todos los días teníamos a denunciar nosotros el problema de los trenes. Sí, y salen igual con el tren. No salgas, no salgas con el tren si está así, porque es por el bien tuyo primero y después de los pasajeros. Nosotros cuando los trenes no están en condiciones, no se salen. Y si no tienen freno, me decís que salen igual. No, no te dije eso. Me dijiste que alguno no funciona. No te hagas el vivo. Yo lo que te he dicho es que cuando... Oh, listo. Chau, chau, chau. No, no, no. ¿Cómo no se haga el vivo? Escúchame una cosita. Escúchame una cosita. Sácamelo, sácamelo, sácamelo. Lo del freno muerto dice que la mayoría no funciona. ¿Es real esto? No, en esta población sí funciona. ¿Pero hay otras que no funcionan? Sí, acá en este... El freno muerto dice que la mayoría no funciona. ¿Es real esto? No, en esta población sí funciona. ¿Pero hay otras que no funcionan? Sí, acá en TVA no. El freno muerto dice que la mayoría no funciona. ¿Es real esto? No, en esta población sí funciona. ¿Pero hay otras que no funcionan? Sí, acá en TVA no.